¡Hola chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a esto que se llama Mis Recomendados. Yo soy Marihélica, octavo capítulo de She-Hulk. Ya estamos en la recta final. Desde el principio se ha rumoreado que va a salir Daredevil. Vamos a ver si en esta ocasión sí sucede o si pasa invicta de She-Hulk diciendo no, mi serie es mi serie y nadie más va a salir. Así que empecemos. She-Hulk representa a Leapfrog, quien se lesionó por una falla en su super traje hecho a la medida. ¡Ay no! ¡Pobrecito! ¡No le atina ningún golpe! ¡Ay se va a caer! ¡Ay se va a caer! Y el mismo que le está haciendo el traje a ella, ¿no? ¡Pobrecita! ¡Ay por Dios! ¡Qué situación tan incómoda! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Hoy sí fue! ¡Hoy sí fue chicos! Siempre llega tarde, no importa. Me encanta la contundencia de Matt Murdock. ¡Oh! Pensé que iba a ser solamente el comedito de ese momento y ya. ¡Me encanta! ¡Cuánto de una! ¡Esto sí me emociona! ¿Sintieron también la química o yo la imaginé? ¡Me encanta! ¡Muy bien, muy bien, Jen! ¡Se ve muy chistoso! ¡La música, la música chicos! ¡Está siendo atacado por The Daredevil! ¡Wow! ¡Vean el traje! ¡Wow! ¡Wow! ¡Los dos con traje me encantan! ¡Wow! ¡Primera vez que le hacen esto! ¡La música! ¡Ok! Atrás está la ballita de... El musical de Steve Rogers. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta que haga eso! ¡Ay a ella le gusta! ¡Divina! ¡La entiendo! ¡Y en el mismo... ¿Cómo se llama? Bueno, en el mismo palito que tiene The Daredevil. Que le dieron en la segunda temporada. En The Daredevil me refiero a The Daredevil de Netflix. ¡Wow! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Wow! 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 ¡Esto sí está cool! ¡El delicioso! ¡Se te metió el diablo! ¡Ojito con lo que está diciendo ella! ¡Ey! ¡Cool! ¡Cool! Nos está diciendo que para ver un plot twist en el próximo episodio. ¡Ay! ¡Qué linda se ve! ¡Oh, por Dios! La chica del año, la abogada del año no era una, sino eran como seis. ¡Oh! El ranudo este. ¡Oh, por Dios! Estaban grabando. ¡Uy! ¡La están grabando! ¡Agárralos! ¡Agárralos! ¡Gen! ¿Pero por qué no le destapaste la cara? A ver quién era. Se acabó. ¡Wow, chicos! Este capítulo sí puedo decir que me gustó mucho. No sé si hay escenas post-créditos, pero sí puedo decir que me gustó. Me gustó el tono en el que se manejó los comentarios, los chistecitos y demás. Estuvo bastante divertido. Estuvieron oportunos. Y sobre todo, amé que siguiera Matt Murdock y obviamente su otra parte que es Daredevil con la misma chispa a pesar o sea, con como es, como lo han venido trabajando entre comillas Netflix y sobre todo me gusta que se acopló sin salirse de lo que era a a Chiholco. Tenía que acoplarse a la serie porque está en una serie que no es de él y eso me encantó. Ok. No tiene escena post-créditos, chicos. No tiene escena post-créditos, pero sí puedo decir que es hasta el momento puede ser el mejor capítulo, pero me duele decir que puede que sea el mejor porque haya salido Daredevil. Debería sé que esto puede sonar inónico porque de alguna manera esta serie debería defenderse sola pero por otro lado estábamos esperando esta aparición de Daredevil es como un pensamiento bastante confuso y que se contradice por sí solo pero espero que ustedes me entiendan en buena onda lo que quiero decir. De todas maneras, me gustó muchísimo este capítulo, lo disfruté, déjenmelo en los comentarios qué opinan ustedes de este capítulo si mejoró y sobre todo si esperan ese girito de tuerca que la misma Jennifer dijo que iba a aparecer la otra semana entonces eso a mí me deja ya con la emoción de diablos qué va a pasar ustedes qué creen qué va a pasar un beso un abrazo nos vemos la próxima semana chao